Presidente de la Junta Departamental de Florida, recibimos a ustedes en este que es el ámbito más democrático del departamento donde están representadas todas las banderas de todos los partidos políticos. Hoy, en homenaje a los 50 años de Frente Amplio, tenemos el gran gusto y placer de presentar esta investigación histórica que ha hecho el periodista local Alberto Javier Maza, a quien, desde un primer momento, cuando él me plantea que este era el ámbito adecuado para presentar este libro, estuvimos de acuerdo porque creemos que este es un lugar donde se escuchan todas las voces y aquí, a pesar de que compartimos, convivimos todos los días gente de diferentes lemas, aquí sí estamos todos bajo el mismo cielo que es el de Florida. Entonces, para mí, es una gran emoción realmente que estén todos aquí presentes. Como verán, los laterales de nuestra Junta Departamental se han pintado nuevamente con los colores de Frente Amplio para resaltar este momento histórico. Aquí tenemos varios candidatos a intendente, al intendente Giaceto también, compañeros ediles, de todos los sectores que integran Frente Amplio. Tenemos también ediles que integran otros sectores partidarios de otros partidos. Está también el director del Museo, Guillermo Montaño, que también supo presidir esta Junta Departamental y fue edil durante muchos años, a quien agradecemos también la presencia.